La historia de Pablo Uriel En la zona de La Rioja y Aragón Donde ha triunfado la sublevación militar Que ha instaurado de inmediato una persecución y una represión sistemática De las personas de izquierdas en pueblos y ciudades Víctima de esta represión, el joven médico, el Pablo Uriel Acabará en una prisión militar A la espera de un último paseo al atardecer en un coche de falangistas No os cuento más Como os imaginaréis, es una historia llana de tensión Una de mis preocupaciones iniciales Era precisamente transmitir la sensación de vértigo Que se vive en estas situaciones límites Para lo cual, pues he marcado un ritmo de lectura apresurado Para mantener una tensión constante Así veréis que en este libro las escenas suelen ser cortas Tienen una media de 5 páginas O sea, entre 20 y 25 viñetas por escena Para no ralentizar la lectura También, pues he prescindido de los textos de apoyo Salvo los pequeños, los imprescindibles del tipo una semana después El método constructivo de la historia ha consistido en justaponer unas escenas al lado de las otras Para en una fase posterior Para en una fase posterior Y ya de 100 páginas anteriores Así que me parece que ahora solo tengo que dejarme caer cuesta baja ¡Gracias!